El presidente de Chile, Gabriel Bauric, compartió en su Instagram esta publicación, que le trae problemas por dos motivos, hacer campaña a aprobar la Constitución y usar la imagen del cantante Chayán. A Bauric le había servido anteriormente que se usara la imagen del cantante en la segunda vuelta de su campaña presidencial. Veamos algunas publicaciones. Crearon cadenas donde se propagó la mentira del apoyo al candidato en una campaña dedicada a Las Mamis. ¿Habrá convencido a algunas? Simplemente, se afirmaba que el cantante lo apoyaba. Pero ahora, en julio del 2022, hubo respuesta oficial desde el equipo del cantante. Chaff Enterprises, empresa que representa la carrera artística de Chayán y ante los múltiples e-mails recibidos desde Chile, notificándonos sobre el uso de su imagen, en relación a temas políticos, quiere aclarar lo siguiente. El artista Chayán nunca se involucra en temas políticos. Nunca apoya campañas políticas de ninguna índole. Los temas políticos son solo de la incumbencia de los ciudadanos de cada país. En consecuencia, pedimos a las personas o entidades que están haciendo uso indebido de su nombre e imagen, que se abstengan de hacerlo, ya que se está incurriendo en una acción que podría traer consecuencias legales. El mejor vínculo que tenemos con Chile es la larga trayectoria artística de Chayán, el respeto y el cariño mutuos que esperamos se sigan manteniendo de la misma manera. Cada vez que veas a algún artista apoyando a un político, consulta la fuente oficial y evita compartir noticias falsas. Gracias por ver este video. Puedes seguirme si lo deseas, para ver más contenido.